muy buenas a todos yo soy Andy y hoy os trago más una gameplay en el campo seco ve el valle con estos cracks y este que nos está grabando que pasa hermano que promete la partida cuenta 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 entro voy por fuera contigo ok entro estoy dentro ok salimos por ahí izquierda vigila afronta amigo afronta muerto a fondo detrás del sniper muerto afronta 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 sigue aquí Javi ojo al frente ojo al frente que ventana hay gente sal de ahí Javi te tengo inspirado da la vuelta porque no entraste voy cruzan vamos por aquí cruzo amigo venga la ventana venga la ventana venga la ventana tuve muerto dentro de casa, dentro del hospital muerto izquierda, izquierda cruzó uno creo que son azules en el hospital era compañero antes veo gente dentro del hospital, anda izquierda veo gente en el hospital pero no veo la cinta, no sé si son azules todo a tu derecha hay uno andy, ven vamos por allí y subimos hay gente en el hospital pero no veo el color tío que antes han pasado cruzó, cruzó, cruzó que fondo andy como suena andy, tú lo tienes atirado mira amigo, escúchame, andy, mira, allí tienes atiro gente con mi izquierda te tomas panza Javi, te tomas panza te tomas panza, ganas la casa delante sale muerto sale muerto sale muerto andy, conmigo andy hospital, hospital azul, hospitales azul en hospitales hay azules ayo, qué bueno y que gente al nos a a a a a a a a nos metemos en la casita delante ok ok andy andy mira desde aquí mira tienes aquí uno a tres escúchame andy diagonal 4 ok y llegue hasta aquí muerto pasa muerto cuidado amigo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 16, 18, 30, sale muerto No, creo que ha sido de rebote ¿Alberto? Creo que me ha estado de rebote Estaba vivo, ¿no? Estoy bien ¿Dónde está? 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 ¿Alberto? Creo que me ha estado de rebote, pero por acá ¡Puta madre! Tenemos en espaldas y dando ¿Dónde está? ¿Dónde está es la hija? Puta madre ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Fueen dos! ¡Estoy saliendo! Coge la bandera, ¿no? ¿Le va para nosotros? ¡Vamos! 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 Acabó la misión aquí. ¡Vamos! Ya hemos recogido la bandera. Vale, ¿y ahora? Ahora tenemos que ir a buscar la caja. Hay que ir a buscar la caja. Por aquí, por aquí, Andi. Por aquí, izquierda, izquierda, izquierda. Tenemos que ir a vender la montrugua. ¡Pillar el paquete ya! ¡Pillar el paquete ya! ¡Pillar el paquete ya! ¡No! ¡Normir! ¿Hasta bien? 5, 1, 3, 5, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 21, 20, 22. Paldito amigo Paldito amigo